Queremos que salga de aquí, de nuestro ejido, Vallarta-Vento. ¿Queremos sí o no? ¡Sí! ¡Para afuera, para afuera, para afuera! Gracias compañero, gracias, buenos años. Lo de Vallarta-Vento. Ellos son una empresa que se ha dedicado a explotar lo turístico, pero lo bello de nuestro ejido. Y yo voy a hablar del ejido de Sayulita ahorita. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, y les consta a muchos de ustedes, que en las secas, en las aguas, ellos meten, y secas y aguas meten carros y meten carritos de esos, ¿cómo se llaman? Reices. Y los destrozan todos los caminos que nosotros como ejido y ustedes como ejidatarios y no ejidatarios, arreglamos. Y ellos lo explotan, ellos cobran en dólares, ellos cobran dólares, no pesos. Y vienen y hacen el negocio con nosotros aquí en el ejido. Y los ejidatarios, o el ejido, o las comunidades, no tienen nada, ningún beneficio. ¿Ustedes creen que él quiere hacer aquí, por la sonda, un desarrollo? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos competir con él? No. No podríamos. No podríamos. Y desde que yo quisiera comprar un caballo, él puede traer 20 camellos, Dios me quiera. Por todo respeto lo digo, eh. Por todo respeto. Yo estoy desprendiendo los intereses de mi ejido. Y estoy queriendo luchar por que se beneficien las gentes de nuestro ejido, sean ejidatarios o no. Que exploten lo que nosotros hemos cuidado. Decirles que al parecer dicen que nosotros le pedimos al señor o a la empresa ese dinero, el ejido de Sayulita. Gracias a Dios, no ni siquiera los conozco. No le hemos pedido nada. Ah, que sí le vamos a pedir, pero con hecho, con ustedes y los demás compañeros que hoy no vinieron, es que no se paren el ejido de Sayulita. Eso sí le vamos a pedir, ¿o no? Porque para explotar las bellezas que tenemos, solamente la gente que vive en las comunidades de nuestro ejido, para que se beneficien ellos y su familia.